Tengo miedo de salir de casa y no volver a ver a mi mamá. Te fallamos, Alexis. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, Presidentes de la Mesa Directiva, compañeros de las redes sociales. Antes de empezar, quiero decirles que no tengo palabras y no sé cómo expresar lo que siento después de lo ocurrido ayer, 9 de noviembre del 2020, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ayer por la noche, en la ciudad de Cancún, distintos grupos de la sociedad civil e integrantes de diversos colectivos feministas del Estado se manifestaron ante el Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir justicia por el terrible feminicidio de Alexis, joven quintanarroense de apenas 20 años. Acciones que derivaron en una protesta y después una represión por parte del elemento de seguridad pública, las cuales realizaron disparos al aire, ocasionando lesiones en cuatro personas que se encontraban manifestándose en ese momento. Desde el día de ayer por la noche, las noticias no se hicieron esperar y empezaron a circular por todos los medios de comunicación el erróneo e inhumano comportamiento de los elementos de seguridad. Servidores públicos que se supone tienen la obligación de cuidarnos y brindarnos seguridad. Con firmeza, con firmeza, su servidor Alberto Batún, como único diputado fundador de Morena, manifiesto que la estrategia implementada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, conocida como Mando Único, está lejos de tener resultados positivos en el Estado de Quintana Roo, siendo un total fracaso. Por lo tanto, solicito al licenciado Jesús Alberto Capelli Barra presente su renuncia de manera inmediata a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. No, no, queremos la renuncia. No licencia, sino demás, renuncia. Datos importantes en tener en cuenta respecto a la seguridad pública del Estado de Quintana Roo del año 2019, tenemos feminicidios, feminicidios, 16, abuso sexual, 556, acoso sexual, 170, hostigamiento sexual, 20, violación simple, 225, violación equiparada, 8, otros delitos que atentan contra la libertad sexual, 463, también comentar que el presupuesto del año 2019 para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue fue de 2,108,289,935 pesos, mientras que para el 2020 fueron 2,222,871,684 pesos, es decir, un 5% más para que se implementara en la seguridad de todos los quintanarroenses. Por lo que de esta tribuna le digo al secretario que no hay excusas para que no dé resultados. Quisiera expresar mis sentimientos de frustración, enojo, respecto a los sucesos ocurridos en la ciudad de Cancún y manifestar mi completo apoyo a los colectivos en favor de los derechos humanos, de las mujeres, así como de la sociedad civil que reclamaba justicia, que exige seguridad y bienestar social. Me comprometo a seguir trabajando con dedicación y ahínco en beneficio de los quintanarroenses. Por último, quiero pedir a todos aquí presentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que salieron de casa y no volvieron, más por haber sido víctimas de feminicidio y por el caso Alexis. Gracias, es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.